El día de San Valentín es muy conocido en todo el mundo. El día para demostrar todo tu amor o demostrarle a alguien que lo amas por primera vez. Da ese salto, anímate, ¿quieres? Todo el mundo quiere mostrar sus regalos. Algunos tienen los medios para presumir, pero otros se endeudan mucho al morder trozos más grandes de los que pueden masticar. De todos modos, tres industrias principales están preparadas para ganar mucho dinero. La industria de la joyería, la industria de las flores y la industria del chocolate. También la industria de la lencería como Victoria's Secret y los moteles, pero no iremos tan lejos hoy. Estas tres industrias valen billones de dólares. Así que, después de todos esos chocolates, ponte en forma con Body and Mind by Cynthia en Instagram. Comúndicate con ella para tu cuidado físico. Es una entrenadora que puede ayudarte a conseguir tus metas físicas. Y si quieres lucir un maquillaje de primera, contacta a Lily Makeup en Instagram, una maquilladora profesional certificada en Puerto Rico. Y está la cosa. Mientras que algunos se preparan para gastar mucho dinero, otros, como nosotros aquí en Investing, nos estamos preparando para el éxito. Queremos analizar las mejores empresas de cada sector e industria y asegurarnos de estar posicionados con ellas para ganar dinero también. Hoy nos convertiremos en Willy Wonka y nos sumergiremos profundamente en la fábrica de chocolate. Los principales jugadores son Hershey, Mondelez y Tootsie Roll. Para que conozcan un poco de cada uno, Mondelez es la más grande con una capitalización de mercado de más de 89 billones de dólares. Las marcas de Mondelez son Chips Ahoy, Velvita, Holes, Oreo, Sour Patch, Ritz Crackers, Tang, Trident, Dobleron, y Stride, entre otras 33 marcas. Hershey es la segunda más grande con una capitalización de mercado de más de 48 billones de dólares. Las marcas bajo Hershey son Kisses, Reeses, Kit Kat, Whoppers, Whistlers, Bucky Nacho Cheese, Rollo, Ice Cubes, Skinny Popcorn, Milk Dots, y otras 22 marcas que incluyen el obvio chocolate Hershey. Tootsie Roll es el más pequeño pero aún vale más de 3 billones de dólares y algunas marcas bajo su nombre son Sugar Babies, Junior Mints, Fruities, Luffy Stuff Cotton Candy, Double Bubble, Child's Play, Sweet Pops, Charms Mini Pops, Charmstone Chew, Blow Pop Gum Lollipops, y Tootsie Rolls, entre otras 14 marcas. Ahora que conoces algunas de las marcas y probablemente consumes algunas de ellas, sabes que puedes invertir en estas empresas y ganar dinero. Pero ¿cuál es la mejor? Bueno, para ser honesto, todas son geniales, pero profundicemos en los fundamentos y descubramos cuál es el más estable. El primer punto va para Tootsie Roll porque pertenece a la lista de los reyes de los dividendos, o sea, los Dividend Kings, una lista prestigiosa que requiere que una empresa aumente su pago de dividendos anualmente durante 50 años consecutivos y Tootsie Rolls se encuentra actualmente en 53 años de crecimiento de dividendos. También le daremos a Hershey medio punto porque pertenece a la lista de ganadores de dividendos, o Dividend Achievers, otra lista prestigiosa que requiere que las empresas aumenten su pago de dividendos durante al menos 25 años y Hershey se encuentra actualmente en 34 años consecutivos de crecimiento de dividendos. A continuación, tenemos el crecimiento de los dividendos a 5 años, una vez más, estamos buscando un aumento significativo. Hershey tiene un 8.73%, Mondelez tiene un 12.41% y Tootsie Rolls tiene un 1.77%. En el mismo orden, pero analizando el crecimiento de dividendos a 10 años, Hershey tiene un 9.56%, Mondelez tiene un 5.24% y Tootsie Rolls tiene un negativo 2.64%. Entonces, Mondelez toma el crecimiento de dividendos a 5 años, mientras que Hershey toma el crecimiento de dividendos a 10 años. No talcarse, Tootsie Rolls muestra un resultado negativo lo que significa que deberían haber caído de la lista de los reyes de dividendos, pero ese resultado tiene un problema técnico de una división de acciones hace 10 años. Sin embargo, incluso eliminando la división de acciones, el crecimiento es de alrededor del 3%, lo cual no cambiaría el resultado. Pasando al crecimiento de las ganancias a 5 y 10 años. Comenzamos con el crecimiento de las ganancias a 5 años. Hershey tiene un 19.64%, Mondelez tiene un 14.02% y Tootsie Rolls tiene un negativo 2.36%. Mientras tanto, para el crecimiento de las ganancias a 5 años, Hershey tiene un 14.23%, Mondelez tiene un 32.31% y Tootsie Rolls tiene un 5.18%. Tanto la tasa de crecimiento de ganancias a 5 años de Hershey, como la tasa de crecimiento de ganancias a 10 años de Mondelez, son números de crecimiento sólidos. Así que se llevan un punto a cada uno. Estas empresas son seguidas más por su poder en la industria que por la rentabilidad del dividendo actual. Hershey tiene un 1.75%, Mondelez tiene un 2.34% y Tootsie Rolls tiene un 0.77%. Así que Mondelez produce una mayor rentabilidad de dividendo por tu inversión. El número más bajo es el mejor para la relación de pago de dividendo. Hershey tiene un 61.15%, Mondelez tiene un 78.57% y Tootsie Rolls tiene un 34.95%. Tootsie Rolls es la empresa más conservadora de las tres tiene la mejor relación de pago de dividendo y se lleva este punto. Al mirar el precio sobre ganancias, PE, cuanto menor sea el número, mejor. Entonces, Hershey tiene un 34.90%, Mondelez tiene un 33.63% y Tootsie Rolls tiene un 45.55%. Mondelez se lleva esta ronda por una pizquita. El crecimiento de precio a ganancias, PE, muestra un potencial futuro. También estamos buscando un número más bajo. Hershey tiene un 3.62%, Mondelez tiene un 5.10% y Tootsie Rolls tiene un 5.05%. Dale a Hershey otro punto. Con el precio sobre ventas, PS, buscamos nuevamente un número más bajo. Hershey tiene un 4.61%, Mondelez tiene un 2.89% y Tootsie Rolls tiene un 4.67%. Mondelez vuelve a ganar. El precio del valor contable o Book to Value compara el precio de mercado de una acción con su valor contable. Así que busquemos el número más bajo. Hershey tiene el 15.73%, Mondelez tiene un 3.39% y Tootsie Rolls tiene un 4.12%. Mondelez toma este punto. Veamos el precio del flujo de caja libre, Price to Free Cash Flow. Cuanto menor sea el número, mejor. Hershey tiene un 50.76%, Mondelez tiene un 61.97% y Tootsie Rolls tiene un 93.56%, así que Hershey vuelve a tomar este punto. La relación rápida y corriente, Quick and Current Ratio, muestra si una empresa tiene suficiente dinero o liquidez para pagar sus obligaciones. Una vez más, queremos ver un número uno o más alto. Si no, entonces elegiremos el más alto de los números disponibles. La relación rápida, Quick Ratio, que cubre la deuda a corto plazo, muestra que Hershey tiene un 0.40%, Mondelez tiene un 0.50% y Tootsie Rolls tiene un 2.30%. Luego, la relación corriente o actual, Current Ratio, que cubre la deuda a largo plazo, tiene a Hershey con 0.80%, Mondelez 0.70% y Tootsie Rolls 3.20%. Estas métricas muestran que Tootsie Rolls tiene una piscina de efectivo y suficiente liquidez para cubrir la deuda a corto y largo plazo, así que estos dos puntos van para Tootsie Rolls. La deuda a patrimonio y la deuda a largo plazo a patrimonio muestran sus pasivos. Cuanto menor sea el número, mejor. Entonces, la deuda a corto plazo con respecto al capital muestra que Hershey tiene un 1.59%, Mondelez 0.81% y Tootsie Rolls tiene un 0.01%. La deuda a largo plazo con respecto al patrimonio muestra que Hershey tiene un 1.08%, Mondelez 0.74% y Tootsie Rolls tiene un 0.01%. Tootsie Rolls no solo está sentado sobre una piscina de efectivo, para completar casi no tiene deudas a corto o largo plazo y se llevan los dos puntos. Pasando a ventas en los últimos cinco años, estamos buscando un número más alto, Hershey tiene 3.80%, Mondelez tiene un 2.10% y Tootsie Rolls tiene un 1.80%. Las ventas no se ven muy bien para ninguno, pero Hershey ha tenido las mejores ventas en los últimos cinco años, por lo que se llevan este punto. Rendimiento sobre activos, ROA. Se prefieren los doble dígitos, sin embargo, si eso no es posible, cuanto mayor sea el número, mejor. Hershey tiene un 15.30%, Mondelez tiene un 5.70% y Tootsie Rolls tiene un 7%. Hershey toma rendimiento sobre activos. El oráculo de Omaha, Warren Buffett y yo, este servidor, miramos de cerca el rendimiento sobre equidad, ROE, y buscamos del 20 al 25% o más alto. Sin embargo, si eso no es posible, un número mayor es la mejor opción. Hershey tiene el 56%, Mondelez tiene un 14% y Tootsie Rolls tiene un 9.10%. Hershey se lleva el rendimiento sobre equidad por un derrumbe y una paliza. Hablando de derrumbes, si tienes que mudarte, llama a Rivera Logistics Transport. Transportan automóviles, camiones, botes, vehículos, todo terreno y equipo pesado entre Puerto Rico y Estados Unidos. Te dan cotizaciones gratis y entregan a tu nuevo hogar. Y no dejes que se mude solo y triste. Llama a Joanna's Cake, donde te preparan los mejores bizcochos para toda ocasión. Cupcakes, cake pops, magnums y galletas decoradas. Rendimiento sobre inversión, ROE. Nuevamente, doble dígito o el número más alto. Hershey tiene un 20.70%, Mondelez tiene un 7% y Tootsie Rolls tiene un 6%. Hershey tomó todos los rendimientos sobre activos, equidad e inversión. ¿Crees que Hershey también puede llevarse todos los márgenes? Veamos. Déjame saber en la sección de comentarios abajo. El margen bruto. Nos muestra la ganancia obtenida antes de deducir los costos de venta generales y administrativos. Cuanto más alto el número, mejor. Hershey tiene un 43%. Mondelez tiene un 35.90% y Tootsie Rolls tiene un 33.70%. Hershey toma la primera ronda de márgenes. El margen operativo es el porcentaje de los ingresos que genera una empresa que se puede utilizar para pagar a los inversores de la empresa, incluidos los inversores de capital y de deuda, y los impuestos de la empresa. Cuanto mayor sea el margen operativo, mejor. Hershey tiene un 19.90%. Mondelez tiene un 13.90% y Tootsie Rolls tiene un 15.60%. Hershey toma la segunda ronda de márgenes. Por último, el margen de beneficio es una métrica que permite a los analistas e inversores determinar la salud y el bienestar financiero de una empresa. Una vez más, el número más alto es la mejor opción. Hershey tiene un 15.60%. Mondelez tiene un 12.30% y Tootsie Rolls tiene un 10.60%. Así que Hershey se llevó los tres márgenes también. Si tienes algún interés de invertir en bolsa, puedes usar el enlace de Robinhood en la descripción abajo y también si tienes algún interés en la descripción. Y también si tienes algún interés en bienes raíces digitales, puedes encontrar el enlace de Fundraise. Entonces, en pocas palabras, aquí está el resumen. Tootsie Rolls tomó el primer punto con la lista de reyes de dividendos. Y Hershey tiene medio punto por los dividend achievers. Mondelez tomó el crecimiento de dividendos a 5 años. Hershey tomó el crecimiento de dividendos a 10 años. Y el crecimiento de las ganancias a 5 años. Mondelez se llevó las ganancias a 10 años. Y también se llevó la rentabilidad por dividendo. Tootsie Rolls tomó la relación pago de dividendo. Mondelez se llevó el precio sobre ganancias. Hershey se llevó el precio al crecimiento de ganancias. Mondelez tomó el precio sobre ventas y el precio a valor contable. Hershey se llevó el precio al flujo de caja libre. Tootsie Rolls tomó la relación rápida, la relación actual, la deuda sobre equidad y la deuda a largo plazo sobre equidad. Hershey regresó tomando las ventas de los últimos 5 años, el rendimiento de los activos, el rendimiento sobre capital, el rendimiento de la inversión, el margen bruto, el margen operativo y el margen de beneficio. Al final, Hershey ganó 11 métricas, mientras que Mondelez y Tootsie Rolls ganaron 6. ¿Sabes lo que significa, no? Hershey es el claro ganador y la mejor inversión para tu futuro. Si llegaste hasta aquí, eres un millonario en proceso. Sigue apareciendo, sigue viendo los videos y todas las piezas encajarán. Entonces, un día, la bombilla se encenderá en tu cabeza y te volverás imparable. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para brindarte las herramientas que necesitas y ayudarte en tu carrera financiera. Tómese un momento para ayudarnos con un me gusta y comparte el video con sus amigos y familiares. No olvides activar la campanita de notificaciones porque el domingo volvemos con el mejor resumen del mercado. Hasta entonces, seguimos invirtiendo. ¡Suscríbete al canal!